Noticias RTQ Actualidades Los turistas mexicanos que viajan en cruceros encabezan la lista de pasajeros que más gastan a bordo de los barcos con 40% más que sus similares de otros países, afirmó Ruth Leal. La especialista en turismo y representante de Cruise Lines International Association explicó que los reportes de las navieras muestran que el gasto que hacen los mexicanos a bordo de la embarcación supera al de los cruceristas de Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón. De forma anual, comentó, viajan alrededor de 170.000 mexicanos en alguna de las principales 16 navieras a nivel mundial las cuales suman una flota de 154 transatlánticos de gran tamaño. El consumo de los mexicanos se destina en primer lugar a las bebidas alcohólicas y casino así como a compras a bordo y tours en los diferentes destinos en que toca puerto la embarcación Ruth Leal señaló que muchos son pasajeros cautivos sin embargo los millennials están aumentando su presencia a bordo pues están descubriendo que se trata de una de las mejores opciones para vacacionar debido a que pueden conseguir tarifas por menos de 90 dólares la noche en diferentes destinos. Los conacionales llegan a gastar en promedio 50 dólares diarios por persona pero muchas veces superan los 90 dólares diarios cuando sus similares de otros países gastan de 30 a 40 dólares por eso son el mercado número uno en consumo a bordo, destacó la especialista. Aunado a ello, repirió, los puertos mexicanos son de los más visitados a nivel internacional según reportes del sector turismo. Asimismo sostuvo que la industria de cruceros a nivel mundial se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Este año estima alcanzar la cifra récord de más de 30 millones de pasajeros donde México podría marcar récord al rebasar los 7 millones. Los mexicanos, dijo, están optando por viajes a Alaska y Europa además de destinos en el Caribe. Cada año se embarcan alrededor de 160 mil pasajeros nacionales en diferentes rutas.